Yo soy rapero y nada, básicamente nos gusta mucho mezclar muchos estilos dentro del hip hop y poder asemejar por lo menos mi estilo, lo más parecido posible al rap de Estados Unidos que es lo que más me gusta, así que bueno, en el disco tenemos rap, tenemos hip hop, tenemos rock, tenemos alternativa básicamente hacer lo que nos gusta que es el rap y poder disfrutarlo y difundirlo y que la gente lo disfrute también. Acabo de terminar el show, la verdad que estuvo increíble, la pasamos muy bien, la verdad que el lugar es hermoso, el escenario está bárbaro y nada, más que nada era subirse a disfrutar, la verdad que la gente se prendió, la sala está llena y ver la reacción del público por lo menos en las últimas canciones aparte de las otras fue muy emocionante, así que la verdad que muy contento. Me gusta mucho pensar lo que voy a decir y dejar los mensajes que realmente quiero dejar en las canciones, por eso tratamos de improvisar lo menos posible pero siempre arriba del escenario uno tiene que improvisar y es divertido también, es lo lindo que tiene el vivo poder disfrutar de eso, de ir haciendo cosas arriba del escenario. Coyo Site es mi sitio, Coyo Site.com, ahí van a encontrar el disco para bajar, todos los que quieran descargar mi disco es gratis y lo tienen para descargar. Soy Coyo en Twitter y Coyo Oficial en Facebook, así que los espero a todos, por lo menos que escuchen la música y aceptamos todas las críticas, el feedback de la gente que es muy importante para nosotros. Ahora si nos vamos, no nos molestamos más chicos, esto es Escapándole a la Muerte. Escapándole a la Muerte Escapando a la Muerte Escapando a la Muerte Escapándole 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 a la Muerte Duro como nadie superé mis ambiciones y aprendí que tu destino es aquel que te propones Con un arma sola pude mantenerme caminando, lápiz y papel en mano, mi camino fui creando No quiero llegar a viejo sin ser bien reconocido, por haber hecho mi vida un momento divertido Como cuando la pelota marca un gol en un partido Mil letras dejan mensajes y lo digo convencido Y hay momentos en que a veces te hace falta la confianza Te pueden pasar mil cosas mas no pierdas la esperanza Tal vez nadie imaginaba que llegara tan arriba Pensaban que con el rap malgastaba mi saliva Y ahora voy a disfrutar este momento de gloria Pues de a poco voy entrando en el libro de mi historia Y lo cuento con orgullo porque sé de lo que hablo Vengo tan encaminado que puedo ver Aquí estoy yo, eso es diferente Preparate llega Coyo escapándole a la muerte Aquí estoy yo, esto es para la gente Preparate llega Coyo escapándole a la muerte Aquí estoy yo, esto es diferente Preparate llega Coyo escapándole a la muerte Aquí estoy yo, esto es para la gente Preparate llega Coyo escapándole a la muerte Y esto que me pasa es como vivir un sueño Y tal vez me lo merezco pues le puse mucho empeño El rap es mi vida y quisiera ser el dueño Pero mas quisiera ser el rapero del milenio Mucha gente no comprende cómo soy tan insistente Es que quiero demostrar cuánto soy inteligente Porque nadie reconoce esfuerzos que uno hace Aunque a veces reconozco que soy medio kamikaze Para eso se nace y sé que fui bendecido Con el don de la palabra, la coherencia y el sentido Mi flow representa el flujo del pensamiento Tan duro como una roca y más rápido que el viento Nadie calla las palabras cuando salen tan precisas Y mi rima son el viento, tu respuesta es una brisa Ahora desde arriba puedo ver lo que me espera Mi deseo es rapear hasta el día que me muera Aquí estoy yo, esto es diferente Preparate llega Coyo, escapándole a la muerte Aquí estoy yo, esto es para la gente Preparate llega Coyo, escapándole a la muerte Aquí estoy yo, esto es diferente Preparate llega Coyo, escapándole a la muerte Aquí estoy yo, esto es para la gente Preparate llega Coyo, escapándole a la muerte Nacer el principio y el presente El regalo más deseado que tenemos Sin carácter ni postura Lanzo al momento las mejores oraciones En un desahogo infernal Que pretende encontrar algo Y agresar los tímpanos De aquellos que eligen vivir En mi esforzo a mi esencia Y en mi gota de sabor La satisfacción y sueño De encontrarme con su mejor Aquí estoy yo, esto es diferente Preparate llega Coyo Escapándole a la muerte Y aquí estoy yo, esto es para la gente Preparate llega Coyo Escapándole a la muerte Aquí estoy yo, esto es diferente Preparate llega Coyo Escapándole a la muerte Aquí estoy yo, esto es para la gente Preparate llega Coyo Escapándole a la muerte